Bueno chicos, como lo vieron en el título y en la miniatura, en el día de hoy hablaremos cuando saldrá Charles Fanmade la película. Sin más que decir empecemos. Bueno no sé si se acuerden cuando yo le pregunté a Tony Bish si hay posibilidad de que salga la película y su respuesta fue esta. Bueno, esta película va a pasar, nunca mencioné nada de eso de que puede que no salga. La película se estrenará muy pronto. Literalmente nunca perdí la fe que no saldría esta peli pero bueno. Yo digo que esta película saldrá en el año 2023 o, este año ya que dijo que saldrá muy pronto pero bueno chicos tendremos que seguir esperando. Bueno estaré diciendo que podría pasar en la película así que a empezar nuestras historias. La historia iniciaría con Shuki en una juguetería y Charles transferiría su alma al buen chico la juguetería explotaría y Shuki sería llevado a un hogar en un sótano esperando a su primera víctima como muñeco. Después de eso en la casa estaría pasando cosas perturbadoras y el muñeco se cambiaría de posición siempre cuando la pareja lo dejaban en una posición al muñeco. Bueno chicos, este vídeo ha llegado a su fin, nos vemos.